Hola que tal, yo soy Pachi y este es el reto estacional de verano organizado por Priscila Os voy a dejar en la cajita de información el canal de Priscila para que la vayáis a ver si no la conocéis todavía Gracias a ella por organizar en todos los cambios de estación un reto estacional A propósito, yo ya me lo he puesto en el Reading Journal, obviamente falta decorar, ya lo sé Pero bueno, para tener organizado un poco la premisa porque como ya me ha pasado en el anterior me ha cogido el toro Y hoy es viernes, empieza el reto mañana y yo me acabo de anotar porque soy así, pum pum pum, ya sabéis Bueno, a ver, en el reto estacional de Priscila como siempre tenemos premisas que son literarias y otras que no, ¿vale? Vamos con las literarias que son cuatro, en primer lugar tenemos portada veraniga Que esto en mi casa acaba de dar muchísimo que hablar porque os creo yo no os fuimos de acuerdo en lo que es una portada veraniga, ¿vale? Yo digo que esto es una portada veraniga, aquí tenemos sol, colores cálidos, ¿vale? Incluso si lo veis por detrás todavía veis más que están como en un desierto o algo así, ¿no? Es Rebelde de Rainbow Rowell, es la segunda parte después de Moriré besando a Salmon Snow que me da urticaria cada vez que digo ese título Porque odio la traducción al castellano de ese título Y es eso, ya os digo, la segunda parte, la primera parte es un fanfic llevado al extremo, o sea, ha llegado a publicarse y todo eso De Draco y Harry Potter Pero bueno, en su propio mundo se inspiraba en una escuela de mágica, teníamos el elegido que era un poco torpe Y a su archi enemigo que en realidad estaban enamorados el uno al otro Pero eran archi enemigos, así que bueno, archi enemigos tipo Draco y Harry Potter, no tipo Harry Potter y Voldemort Y esta es la segunda parte, ¿vale? Creo que ya no me va a gastar en el colegio ni nada de eso La primera parte me la leí hace chorricientos años, pero la tengo bastante clara en mi cabeza Igual me leo un resumen por ahí para refrescarla, pero la verdad que la tengo bastante clara Este, como veis, va a ser uno de los libros gorditos que voy a leer El resto de cosas no son tan gorditas, salvo una, pero vamos allá Después tenemos lectura de la LGBTIQ+, porque estamos en el mes del orgullo Yo me quiero leer para eso los dos siguientes tomos que tengo de Giant Days De un montón de autores, como veis aquí arriba, tengo los tomos 5 y 6 Aquí hay un personaje, el LGBTIQ+, que aparte en uno de estos cómics va a tener una relación de pareja Con alguien de su mismo sexo, no voy a desvelar quién es ni nada de eso, por si acaso No los habéis leído, porque es algo que no se dice creo en el primer libro Así que no quiero desvelar nada Son unos cómics de 3 chicas, 3 amigas en la universidad en Inglaterra Y después, a ver, seguimos con ficción corta Que esto para mí también es una portada veraniega y para Oscar no Vale, para mí es una portada veraniega porque tiene los colores del océano Y para mí el verano es la playa, el azul del mar Y aparte la chica va desnuda, ¿vale? No sé, igual tiene parte de abajo Pero por lo menos el torso se le ve desnudo Es Nasha de Cecily Rumiguer y Justine Brax Es un libro ilustrado, así que es ficción corta, muy cortita Sobre una chica indígena Oscar dice que no es una portada veraniega porque son colores fríos y no sé qué Vale, pero es que no es hielo ni nada, eso lo que se ve detrás es cielo No sé, para mí sí es portada veraniega Pero bueno, lo uso para ficción corta y ya está Como sabéis, seguramente empecé por una de esas lecturas cortas Porque me gusta empezar los retos ya tachando alguna premisa Y entonces empezaré con eso Y luego por último tenemos acabar una lectura Que cualquiera de estos me podría servir Pero me he empezado a leer Bitter Blue de Christine Cashore Que es el tercer libro de Gracelyn Y llevo 50 páginas, me quedan 520 Así que si acabo ese libro durante esa semana Lo usaré para esta premisa Gracelyn es un mundo de fantasía En el que hay ciertas personas que tienen los ojos de diferente color Y tienen una gracia, un poder, vamos a poder decir Que puede ir desde una facilidad tremenda para escalar muros A tener la habilidad de matar a todo el mundo O tener la capacidad de meterte en la mente de otras personas Y hacer que hagan lo que tú quieres Y cosas así, o sea, puede ser eso Una habilidad inocua como que seas un gran pescador O algo tremendamente poderoso, ¿vale? Y luego como siempre tenemos, bueno, el reto de páginas Yo me lo voy a poner en mil páginas Calculando todo esto, si me leo todo lo que yo quiero Serían 1015 páginas Pero bueno, para redondearlo lo vamos a dejar en mil páginas Y después tenemos compartir tu tibiar Que yo esto siempre lo hago en el grupo de Telegram Que Priscila monta para las lecturas, para los retos Compartir el primer párrafo de una de tus lecturas Compartir una foto veraniega Y hacer una limpieza de tus estanterías O de algo relacionado con la lectura Por ejemplo, si tienes algún Excel con las lecturas que vas leyendo O tu reading journal o algo así Vale también Así que bueno, ya veré qué hago Yo de eso siempre es una vez que más me cuesta hacer Así que bueno Eso, que estos son mis planes Ya veremos luego qué es lo que sale Y qué es lo que no Creo que dura de sábado a domingo El reto Así que bueno, tenemos ahí bastante tiempo por delante Para sacarlo y a ver qué pasa Bueno, son las cuatro más cuarto de la tarde Esta mañana me terminé los dos tomos que os dije De Giant Days Me han gustado mucho Se introduce un nuevo personaje Que es española Dicen que es de Bilbao Y resulta que la llaman andaluza Y toca flamenco Y entonces me queda un poco En general Según unos cómics que están bien Son entretenidos Para pasar el rato Creo que los voy a dejar con cuatro estrellas A los dos tomos Y ya está En este tomo En el cinco Acaban el primer año de universidad Y en este tomo En el seis Empiezan el segundo año de universidad Lo que implica cambio de dormitorios Y todo eso Porque pasan de vivir en una residencia Durante el primer año A vivir en un piso Alquilado en el segundo Las tres juntas Así que bueno Está bien Que vayan eso Superando poco a poco Y después he decidido Que me voy a empezar Este libro Vosotros ya los tengo O sea A ver si no me queda El de Nasha Y el de Bitterblue Ya lo tengo empezado Así que quiero empezar este Porque el de Bitterblue Lo estoy leyendo en el Kindle Y me gusta más leer el Kindle Cuando estoy en la cama Entonces aquí voy a leer este Tengo un ratillo Tengo unos 45 minutos Más o menos Antes de Tener que poner No, menos Una media hora Para leer Porque tenemos que ir A una fiesta De fin de curso De las niñas De una de las actividades Estroescolares Así que bueno Tengo un ratillo Antes de tener que Darles la merienda Y prepararlas Y todo eso Para irnos Así que bueno A ver No estoy yo muy confiada Porque está el día Entre nublado Y Medio que parece que va a llover Que no Y es un parque Así que no sé yo muy bien Cómo va a ir la cosa Si realmente se va a poder hacer o no O si se nos va a poner a llover Y vamos a tener que escapar Corriendo a mitad de la tarde Pero eso Me voy a empezar este libro Y a ver cuánto puedo avanzar Ahora Opa Es domingo Y aprovecho que estaba grabando Algo para el canal Para O sea Un vídeo Quiero decir Esto también es para el canal Pero que estaba grabando Un vídeo con la cámara Para hacer una actualización Así como un poquito más De Nivel de Grabación Para deciros que me leí esta mañana El libro de Nasha De Cecil Rumillier Ilustrado por Justin Brax Y me ha gustado muchísimo Es una historia Sobre Los primeros habitantes De Canadá Sobre los indígenas Canadienses Y yo ya conocía un poquito La historia De lo que pasó ahí Con los orfanatos A los que se llevaban A los niños indígenas Para intentar Occidentalizarlos No quiero decirlo así Pero vosotros me entendéis Intentar desarrollarlos De sus costumbres Y convertirlos más A las del hombre blanco Y que ahí se cometieron Un montón de atrocidades Como un montón de niños muertos Y que las autoridades canadienses Lo han intentado Ocultar Y todo eso Que choca un montón Con la imagen que tenemos Habitualmente de los canadienses Pero si es una historia Un poco turbia Y en la que ellos Quieren pasar de puntillas Así que está muy bien Que tengamos historias Que nos hablen De que eso existe Bueno existió Pero bueno Obviamente las consecuencias Las seguimos teniendo Hoy en día Así que todo esto Se habla aquí Se habla de la pérdida De la identidad Del pueblo indígena Y de como van perdiendo Un poco su cultura Y todo eso Y como bueno Nasha la protagonista Pues se da cuenta de eso Y piensa que su madre Está triste por eso Y no sé El arte me parece espectacular Es una maravilla El dibujo Te transmite Muchísimas cosas Y no sé El uso del color Me gusta un montón También Es una maravilla De libros Si os podéis hacer con él Os lo recomiendo Y luego bueno Ayer me Me estrené Leyendo El libro De Rebelde Nada Me leí 37 páginas Antes de tener que Ponerme con las niñas A eso Prepararlas Para ir a la fiesta Y todo Pero bueno Me ha gustado Volver a encontrarme Con estos Y a ver Yo sé que hubo mucha gente A la que no le gustó Este libro Porque el primer libro Es así Narrativa juvenil Fácil Y divertida Y todo eso Y esto Realmente Es nuevo Adulto O adulto joven O no sé cómo se dice En castellano A esa categoría De venta Es un libro Juvenil Pero no de 16 Sino de 18 Más o menos Entonces nos encontramos Con que Los protagonistas Están en el primer año De universidad Y tienen que Convivir Con las consecuencias De cómo acabó El primer libro Es un poco Lo que pasa Después del Se terminó La batalla Y Entonces eso Hay que vivir Con las consecuencias De esa batalla Y qué hace El elegido Después de Haber cumplido Su misión Y Y no sé Esa melancolía Está presente Y es como que Simon no sabe muy bien Qué hacer con su vida Ahora mismo Está bastante perdido Y Creo que Este libro No es muy feliz En general Por lo que he escuchado A otras personas Pero bueno Está escrito desde Un montón de perspectivas Por lo menos cuatro Sí, cuatro En primera persona Y eso no Me entusiasma No soy muy fan Yo de la primera Persona En multiperspectiva Porque se me hace Muy difícil Separar las voces Más allá de que Me pongas al inicio De capítulo Quién está narrando Como que Normalmente las voces Se me hacen todas Muy parecidas Y Entonces no hay Diferencia para mí Entre narre una persona U otra Y Y me cuesta Porque es eso Las personas somos distintas Pensamos distinto Y nos expresamos diferente Entonces Me parece Un fallo No voy a decir Que eso se pase aquí Quizás aquí Si es que se diferencien Un montón de las voces Pero en lo que yo llevo escrito Pues no Así que bueno Los personajes Me gustan Me acordaba de ellos Pero aún así Bueno me leí un resumen Del primer libro Para refrescar un poquito Y nada Que ya os iré contando A ver cómo va la cosa Bueno pues es sábado Bueno pues es sábado No he podido actualizar nada Porque primero No he tenido nada Que actualizar Y segundo Mi semana ha sido De locos Y lo sigo diciendo Porque hoy Tengo bueno Toda la tarde Ocupada con las niñas Entonces No voy a tener tiempo Para nada hoy Pero si quería hacer Una pequeña actualización Para deciros que me terminé De leer Bitter Blue Con el cual He terminado otro libro Para este reto Que me tiene muy contenta Bitter Blue De Christian Cashore Es el tercer libro En la serie De los De Los Graceling Y Bueno Para mí de momento De los tres Este es mi menos favorito Este sí que es Una secuela Del primer libro Porque el segundo Es una precuela Y este sí que es Unos años después Ocho años creo que es Después de que finalice El primer libro Es un mundo de fantasía Donde hay gente Que tiene una gracia Como un don Como un poder Creo que esto ya lo he explicado Entonces voy a pasar directamente A deciros por qué Este es el que menos me ha gustado Bueno Es un libro de casi 600 páginas En el que los personajes Son muy interesantes Me gusta el estilo de escritura De la autora ¿Qué pasa? Que tenemos las mismas escenas Que se repiten una y otra vez ¿Por qué? Pues porque Bitter Blue Que es la corta de la unista Está rodeada De un montón de intrigas No saben quién confiar Y entonces Se van sucediendo Un montón de escenas Iguales En las que ella Sospecha De algunas de las personas Que está a su alrededor E intenta descubrir Qué es lo que hay detrás Y todo esto ¿Vale? Y entonces Esas mismas escenas Se repiten mucho A lo largo de todo el libro ¿Vale? Que es como No sé Avanza algo ¿No? Resuelve algo Escríbeme algo Y bueno Entonces eso Me ha gustado Me gusta Es el estilo de la autora Pero no es mi favorito Es el único El último que hay publicado En castellano Hay cinco libros Pero en castellano Solo hay tres Así que no sé Si voy a intentar Seguirlos en inglés O lo voy a dar Por finalizado aquí Con esta historia Y nada En deciros que De rebelde No he leído nada Sigo al mismo punto Así que bueno Mañana domingo Intentaré leerlo También me falta La premisa De hacer un libro Hacer una foto Veraniega ¿Qué pasa? Que esta semana En Galicia Ha chupido Lo más grande Ha hecho súper mal tiempo No hacía tiempo De verano Para nada Entonces bueno Voy a intentar A ver si mañana Hoy ya mejora Un poco la cosa Y mañana también Da un poco mejor Que hoy Así que a ver Si puedo hacer algo Mañana es La noche de San Juan No sé San Juan es el lunes Pero mañana domingos Cuando se hace Hace unas hogueras Y todo eso Se hace una hoguera Cerca de donde vivimos Nosotros Igual vamos No lo sé Porque ya es Muy media de la noche Es un poco tarde Y yo el lunes trabajo Las niñas están de vacaciones Y Oscar también Pero yo no Entonces bueno No sé Si que queremos hacerlo De ir a buscar Las hierbas de San Juan Que se buscan Siete hierbas Siete plantas Siete flores Y se ponen En un cacharrón Con agua Y con ese agua Te tienes que lavar la cara El día de San Juan Por la mañana Porque en teoría Si te quitas Un mal de ojo Para todo el año Así que bueno Lo voy a hacer Como mi ejercicio Con las niñas Interesante De a nuestro alrededor Yo no creo Que las encontremos todas Aparte Según donde mires También son distintas Las hierbas Entonces bueno Vamos a escoger Una lista Y centrarnos en esa Y ya está Y si no es la correcta En vuestro sitio Lo siento Pero bueno Es que ya os digo Que hay diferentes variantes O sea Hay algunas plantas Que sí que Por ejemplo La hierba de San Juan Es así Es en todas las listas Igual Pero igual hay alguna otra Que cambia Entonces bueno Vamos a intentar Con lo que tengamos Aquí alrededor De nosotros Intentar buscar Las que podamos Y hacer eso Con los niños Porque creo que Estaría chulo Pues ya es lunes Ya se ha terminado El reto de verano Que nos proponía Pris Y yo os tengo que decir Que lo cumplí de todo Menos una premisa Que era la de la limpieza De verano Porque es que No me ha dado la vida Esta semana De hacer nada relacionado Con limpiar libros Ni organizar estanterías Ni direct water Ni de Excel Ni papel Ni estanterías de verdad Ni nada O sea La semana pasada Del terror Os tengo que decir Que me terminé Ayer domingo De una sentada Las 217 páginas Creo que eran Que me quedaban De Rebelde De Rayvon Rowell El segundo libro De Moriré besando a Raymond Snow Tiene un tono Completamente distinto El primer libro Mucho más melancólico Con menos acción Pero gana algún personaje Que me ha gustado mucho Y nada Yo no soy una de esas Grandes defensoras De Rayvon Rowell La verdad no soy en tanto Pero Antes Rayvon Rowell Era de esas autoras Que sonaban muchísimo Por Booktube Y a la gente Le chiflaba mucho Fangirl por ejemplo A mí Yo nunca he sido muy fan De Fangirl Y sin embargo Ya me veis aquí Leyéndome estos libros Pero bueno Sí que tengo ganas De leerme el tercer y último Para ver cómo acaba La historia de Simon y Buzz No le tengo mucho cariño A Simon Ya no se lo tenía En el primer libro Y sigo sintiéndoslo aquí Pero Buzz tiene todo mi apoyo Y todo mi amor Y no sé A ver qué tal No se me ha hecho No se me ha hecho Un libro rápido de leer Las 217 páginas Las leí en menos de dos horas O sea que Es un libro que se lee Súper fácil De horas Y Tiene un buen ritmo Y eso Pero es como que Le falta chicha No sé Es muy ligero Muy ligero De leer Y eso que Intento tratar temas Como la depresión Pero es que No está muy bien explicado Los motivos De la persona Que tiene la depresión Y por qué la tiene Y cómo la tiene Y cómo se enfrenta a ella O no se enfrenta a ella No sé Es como que Está ahí Pero tampoco La desarrolla mucho Y entonces Quiero ver si en el tercer libro Pues se resuelve un poquito más La cosa Entonces bueno Ya haciendo un recuento final De lo que ha sido Este reto En primer lugar Darle gracias a Priscila Por organizarlo siempre Porque oye Siempre está ahí Para nosotras Y organizando esto Que jolín Leía mucho curro Así que nada Es aquí Gracias Priscila Y deciros eso Que en total Me he leído 1015 páginas Que yo me había puesto El reto 1000 Pero bueno En total era 1015 Así que ya sabía Que o no llegaba O me pasaba Y nada Eso Este ha sido Mi libro de portada Veraniega Para mí es un libro Veraniego total Y ya está Después He compartido mi tibiar He compartido El primer párrafo Y compartido La foto De verano Y ya os digo Que no he cumplido La limpieza veraniega Después Me he leído El libro De LGBTIQ+, Que eran los de Giant Days Y me he leído De ficción corta El libro de Nasha Que es una Auténtica maravilla Y después El Live Bitter Blue Me sirvió para Acabar una lectura Porque era un libro Que yo ya tenía empezado Cuando empezó el reto Así que Fenomenal Y nada Aprovecho para deciros Que al final Si me voy a tomar Unas vacaciones Del canal No sé si volveré Después del verano O este será El último vídeo Del canal Porque últimamente Me siento que necesito Parar Así que nada Muchas gracias Por todas las visualizaciones Todas las personas Que se han suscrito Y eso que Nos veremos Próximamente O si no Bueno Pues pasar un buen verano Música Gracias por ver el video.